Cuando a ustedes les preguntan o les mencionan la palabra jogger o jogging, ¿qué se imaginan? Nosotros les tenemos la respuesta. Acompáñenos a ver esta siguiente nota. En términos de moda hay una palabra que significa comodidad absoluta y que la hemos escuchado con mucha frecuencia en los últimos años, jogger. Pantalones tipo jogger vemos en todos los universos de vestuario, casuales, informales, más formales y para todas las edades, para niños, para damas, para hombres, ¿qué son los jogger? Rápidamente, son un pantalón sudadera. Sí, cuando vemos una sudadera con elástico en la cintura, con una jareta o cordón a la altura de la cintura y elásticos en el tobillo, hablamos de ese tipo de pantalón confortable. Solo que la moda lo tomó y trajo los joggers muy propios de los conjuntos deportivos de los años 80 y lo trajo a nuestro hoy y los convirtió en pantalones de usar en el día a día. ¿Cómo lo logró? Los transformó con los materiales, con los estampados y con las formas de combinarlo. Hace unos años era impensable que unos joggers pudieran llevarse con estiletos, con zapatos altos o con botines. Pues hoy es posible gracias a esa asociación y apropiación que hizo la moda, el universo fashion, de ese tipo de detalles del mundo deportivo que tanto nos funciona hoy a nosotros en aras de la comodidad.